Yo creo que el Congreso es una institución plenamente legítima para refrendar los acuerdos de La Habana y para desarrollarlos, dado que todos los que estamos aquí y hacemos parte de esta corporación hemos sido elegidos por la voluntad popular. Así que representamos de manera legítima al pueblo colombiano. Es aquí donde se debe votar esa decisión trascendental para Colombia y no veo ninguna dificultad ni obstáculo para hacerlo.